Bueno, mi gente, y damos inicio al programa como cada semana con una información súper interesante. Yo quiero hablar ahora de mi experiencia. Anteriormente había escuchado cómo yo pude ahorrar dinero. Y hoy estoy feliz, contenta. Hoy es mi cumpleaños. Y quiero celebrar esto con mi amiga Vianney Ocándoteco Latino. Vianney, buenos días. Buenos días, Jackie. Buenos días a toda nuestra comunidad. Yo, como siempre, feliz de compartir contigo y compartir con todos buenas nuevas. Y celebrar sobre todo contigo tu fiesta de cumpleaños. De cumpleaños. Y bueno, viene San Valentín. Yo sé que tú le tienes un regalo de San Valentín. Este es el mes especial, espectacular. Háblame de qué regalo tú nos tienes este mes para nuestra gente que nos está viendo. Mira, yo creo que el mejor regalo para cualquier persona es poder ahorrar dinero. Y muchas veces el ahorro no proviene inmediatamente. Y eso pasa precisamente cuando dueños de casa están pagando sus propiedades, quieren hacer un refinanciamiento que, como pongo en ejemplo tu caso, de que deben todavía 25 años en una hipoteca, 27 años en una hipoteca, 20 años en una hipoteca. Y es justo que puedan entender cómo ahorrarse dinero haciendo una hipoteca, llevando su hipoteca a 15 años. Escuchen bien. O escucha bien, Jackie, porque este fue tu caso. Tengo los números reales. Jackie debía 22 años de hipoteca. Nosotros le llevamos su hipoteca a 15 años. Ella tenía anteriormente un 3.7 o 3.8 de interés. Y nosotros le dimos por debajo del 2%. Obvio, el crédito de Jackie y de su esposo está súper bien. Pero también una hipoteca a 15 años, el interés regularmente es menos. Ya eso yo lo he dicho aquí muchísimas veces. Con este interés que ahora Jackie tiene, está haciendo un pago en su hipoteca por 15 años. Donde esos 7 años que le logramos eliminar, ella se está ahorrando alrededor de 120 mil dólares en el pago de su hipoteca. ¿Qué quiere decir? Que con el préstamo que Jackie tenía anteriormente, todavía debiendo 22 años, en intereses, ella iba a pagar 167 mil dólares. Y ahora, con una hipoteca a 15 años, con el interés que le corresponde por ser 15 años y por el crédito que ellos tienen como familia, ella solamente va a pagar en lo que les resta de la vida de este préstamo 60 mil dólares. Por los cuales yo estoy segura y les puedo garantizar que su ahorro en todo ese tiempo va a ser de 127 mil dólares. Y ni se diga que lo que les resta de esos 15 años, como tienen un interés tan bajo, fijo a 15 años, es muchísimo más lo que se van a ahorrar ellos en la vida de este préstamo. Así que si usted como dueño de casa quiere realmente aprovechar que los intereses todavía continúan bajos y ver si usted puede llevar su hipoteca a 15 años, está a tiempo. Los números están en pantalla para que llame a nuestros representantes y con ellos usted pueda entender qué proceso le conviene mejor. Yo sé, Vianni, que mucha gente se estará preguntando ¿cuáles son los requisitos? Personas que tienen su casa, que tienen incluso un préstamo, un FHA, un préstamo que pueden quitarlo, pueden bajar la hipoteca, aprovechar los intereses bajos, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuáles son esos requisitos para poderlo hacer? Mira, el primero de los requisitos para un refinanciamiento, ya sea para eliminar el PMI o para llevar su hipoteca a 15 años y aprovechar estos intereses, el primero es que por lo pronto la persona no haya dejado de pagar su casa por los últimos 12 meses. Pero ojo, tenemos un forbearance plan donde el gobierno le dijo a muchos dueños de casa que podían entrar en ese plan y diferir esos meses que no pagaban. Si usted como dueño de casa no pagó, estuvo bajo el forbearance plan, usted todavía puede llamar y encontrar qué otros requisitos junto a nuestros representantes usted necesita cumplir para poder hacer un refinanciamiento. Pero no deje de llamar porque sí hay oportunidad aunque usted haya estado bajo el plan del forbearance plan. Este es el primero de los requisitos. Después de ahí, Jackie, ingresos, el crédito de la persona, obvio que esté bien y que la propiedad cumpla con un upfront que sea valorable para poderle hacer el préstamo. Bueno, y lo que más importante fue para mí y que hace tiempo que pude haberlo hecho es tener unas personas como ustedes, como GoLatino, Cardinal Financial, que me llevaran de la mano. Lo más importante es que si usted está en esa situación y no tiene el crédito, hay algo que le falta, llame a Vianney y puede pues ayudarle, llevarle de la mano para que usted cumpla con los requisitos. Y lo pueda hacer. Para que estén como yo, que digo que estoy celebrando hoy por todo el dinero que me ahorré. De verdad. Así mismo. De verdad. Eso queremos que pase con todos los dueños de casa. Así que muchas bendiciones y será hasta la próxima. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Quédese con nosotros, amigos. Luego de la pausa regresamos con mucho más aquí en el show de ya.